Hey amantes del fútbol, peloteros de Olvidal, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de inmediato con el siguiente vídeo que tanto estás esperando. El fútbol ecuatoriano está cerca de conocer a su nuevo campeón cuando se enfrenta en Aucas y Barcelona en las dos grandes finales. No obstante, algunos equipos y jugadores siguen pensando en el futuro y empezar bien la temporada 2023. Uno de los jugadores que busca empezar bien la temporada 2023 es Jefferson Morejuela, quien en los últimos años no ha tenido mucha regularidad y ha tenido que ir de un equipo a otro equipo. El volante ecuatoriano jugó el último semestre en Guayaquil City. Para la temporada 2023 se informó que Morejuela se habría ofrecido a dos equipos de la Liga Pro que estarían analizando su contratación al Nacional y el Delfín. El volante tricolor vivió su mejor momento en Independiente del Valle y en la Liga de Quito entre 2016 y 2018. Se espera que Morejuela logre encontrar un nuevo equipo pero esta vez sí iniciará el campeonato desde la primera fase. Puesto que en esta ocasión el futbolista llegó a Guayaquil City para el segundo semestre estando toda la primera fase parado. Gustavo Alfaro llegó a la selección ecuatoriana de fútbol para revolucionar el fútbol local y conducir un recambio generacional de la mano de Moisés Caicedo y Piero Incapié, Gonzalo Plata y compañía. Por eso se ha ganado el reconocimiento del público ecuatoriano y la confianza de los jugadores que han afirmado en reiteradas ocasiones que la estratega fue fundamental para consolidar el proyecto y asegurar la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El trabajo hecho por Gustavo Alfaro en el país ha sido reconocido también fuera de los límites de nuestro territorio. En las últimas horas el Fútbol World Ranking reveló la lista con los mejores entrenadores del momento incluyendo al argentino en el puesto 25 dentro de un ranking de más de 300 técnicos. La lista es liderada por Jurgen Klopp y Marcelo Gallardo mientras que también aparecen Luis Subeldía y Miguel Rondelli estrategas con actualidad en la Liga Pro. Otros nombres que fueron considerados son Jorge Sampaoli y Mariano Soso, entrenadores compasados en el club sport Emelec. ¿Y tú qué opinas sobre la noticia más importante del día? ¿Crees que Gustavo Alfaro llegará a Ecuador lejos en el Mundial de Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos sin duda alguna en un próximo video.